Precioso hermoso, hoy vamos a estar reaccionando a Misa, recuerden que pueden dejar su comentario, un like, dale a la campanita ya que subo videos todos los días y para que estén pendientes y sean los primeros en comentar. Y si les gusta el video original pues los dejo en la descripción, ya saben si ir a Misa Sinfonía denle su like correspondiente y no olviden suscribirse, así que espero que disfruten el video. Tengo tiempo que no veo a Misa, una coquita, uno de los meses más bonitos, ya se siente la temporada, porque hace tanto calor si estamos en octubre wey, que puedo poner este clima loco, así estoy, no mames, Y como este es el mes de octubre nos vamos a poner un poco spookies, compré algunas cosas para decorar el fondo, Boys and girls of every day, Halloween this is... Vamos a ver que esta cosa tiene arañas, son falsas, tranquilos, no son... Ok, esto se siente muy extraño, se me va a olvidar que puse esto y me voy a cagar del susto, oh sí, ok, ok, se ve bien, no... Para que noten que estoy con el espíritu de Halloween, me compré un disfraz de esqueleto, el cual es para un niño de 10 años, pero no pasa nada, todo cabe en un lugar sabiéndolo acomodar, eso es, eso es... No mames, pero va a quedar como un tamal mal amarrado Están teniendo algunos problemas con esto Ayuda Hacían que era imposible, pero ahí está, quiero que miren que belleza Se me rondaran porque estoy parado así, es que no me puedo parar, normal, porque digamos que aquí, este asunto aprieta No mames, te imaginé que se le rompó encima Lo voy a quitar por ahora porque está muy apretado y no respiro bien Y así es, chavos, nos espera un mes de octubre lleno de terror y aventuras Uy, ¿y saben algo? Yo cuando estaba en Venezuela y tenía como 20 años Yo usaba ropa que usaba a los 15 y todavía me quedaba Es cuestión de raro Y últimamente he visto unas cosas que se publican bastante en todos lados Ya sea en YouTube, ya sea en Facebook Chavos, la tecnología ha venido para facilitarnos la vida Podríamos decir que nuestra vida es mucho más fácil que la de miles de años atrás Y si tú crees que no, dime cuántos osos peleaste ayer Porque sí, güey, hace mil años peleaban contra osos La cosa es que la vida es muy fácil hoy en día Pero qué pasa cuando la gente quiere hacer las cosas cotidianas un poco más fáciles Se aplican algunos truquitos Hacer que una tarea doméstica sea lo más fácil del mundo Usando cosas poco convencionales A esto los millennials le llaman life hacks ¿Saben ustedes de qué estoy hablando, verdad? Hay miles de videos de eso ¿Vieron? Así se dice Life hack Ah, huevo Son así como ideas o conceptos para que la vida se te haga más fácil haciendo alguna acción Creo que es bastante obvio lo que es un life hack, ¿no? Simplemente es eso Es algo con lo que tu vida va a ser más fácil Entre comillas Y hay gente que considera esto como algo nuevo Pero, güey, esto no es nada nuevo ¿Alguna vez has escuchado acerca de las mexicanadas? Esos son los life hacks de toda la vida A ver, güey, ¿qué ves aquí? ¿Eso es un gancho? No, no Es una antena para mi carro Estas y otras miles de ideas Se aplican para hacer una vida más fácil ¿Pero qué pasa si en internet se publican algunas ideas un poco... Muy estúpidas? Que en lugar de hacernos la vida un poco más fácil Las hace un poco difícil al intentarlas Y pues, chavos... ¿Ustedes nunca han intentado hacer un life hack de internet? Yo quise hacer uno con una batería y no, salió muy bien No No solo nos quedaremos aquí a hablar acerca de ellas Así es Como es costumbre en el canal de Mr. Sinfonía Pondremos a prueba las cosas Chavos, pónganse cómodos porque vamos a probar algunos life hacks Cambiando vidas Es muy común que siempre usen clickbaits en sus videos Por ejemplo, este es una... O sea, que ca... Sin ver si realmente se puede... Güey, qué pedo Yo vi una foto donde salía con un coco Cargando el celular con un coco ¿Qué es eso? Hacemoslo con este celular Primer life hack Cargar un celular con un plátano Bueno, chavos, este life hack consiste en... Eso no lo he probado Con simplemente... Un plátano Como ustedes sabrán, se pueden hacer baterías con patatas Así que me imagino que el mismo principio funciona para este plátano Tengo aquí el cargador del celular Y ahora procederemos a conectar el celular No, brother, no creo ¿Listos? Una, dos Parece que no hizo nada No me apareció nada acerca de que esté cargando ¿Pero qué es eso? Ah, quién sabe ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho, plátano? ¡No! ¿Qué le has hecho a mi celular, maldito? ¡Ah! Lo mató ¡A la mierda! Jugo directamente de una naranja Ok, al parecer este life hack consiste en agarrarte a fregazos a una naranja Para que lo que está adentro se convierta en jugo Los gajitos se deshagan Como estamos viendo este güey que está apretando la naranja Muy lentamente Le haces un hoyito Ya, déjame ver si entendí Vas a tomarte el jugo directamente de la naranja, ¿no? Eso es lo que está diciendo La parte de arriba Ay, ¿en serio? La parte de arriba de la botella de refresco Vaya ¡No le salió nada! ¡Sale más jugo de una uva! Pero no estamos aquí para criticarlo, sino para probarlo Bueno, esta life hack tenías que conseguir una naranja Yo creo que primero agarrarla a putazos Yo en mi caso usaré esta espada Que me regaló un fan en una convención Para que sea un trabajo seguro y bien hecho Oh, mierda Y después de haber sido sumamente violento con esta naranja Quedó bastante aguadita O sea, si queda aguadita Pues si le mandas, si le saqué el jugo Pero ya va hablando No vas a sacar un litro O sea, no, un poquitico y ya Ahora lo que sigue es hacerle un hoyo en la parte de arriba Con una navaja Bueno, quizás debamos volver a la vez Estoy confiando Pues vamos a hacerle el hoyito Oh, yeah Oh, sí Le hemos hecho el orificio a la señora naranja Hemos procedido a quitar la parte de arriba Para que salga el jugo tienes que poner la tapa De una botella de refresco arriba Porque si no, no va a salir Tenemos esta botella Para que no sufra Tiene que hacer un corte rápido Tiene que mantenerla tranquila Y cuando esté calmada Nunca olvidaré tu sacrificio, botella Lo que sigue ahora es poner esa tapa en la naranja Así que procederemos a usar silicón para pegarlo Ya va porque le va a echar silicón El tipo la puso y ya Qué verga Pero tengo un encendedor y funciona A todos modos Así que he aprendido a sobrevivir Pero ya va Eso no va a pegar el jugo Esta técnica me la enseñó Bear Grylls Cuando no podía ponerle Una tapita de refresco a su naranja Oh, yeah Eso es Se ve bien, se ve bien Tenemos aquí nuestra Nuestra bella naranja Con una tapita de refresco Ahora vamos a usar este gráfico Yo creo que no va a salir nada Para saber qué tanto rellenamos A ver Amigo, es que No sé Estoy confiando ¿No es mejor apretarlo? Vamos Pues Pues me salió algo Sí Es jugo No tengo idea de qué vaya a hacer este light guy ¿What? De plano, no, no, no lo voy a abrir ¿Por qué chucha le meten cigarro a una sandía? Qué tan mal O sea ¿Quién es su sano juicio? Va a ser Amigo ¿Quién va a hacer esto? O sea, ¿para qué? Voy a hacer este life hack Y de plano, no, no, no lo voy a abrir Funda con un globo Todo el mundo sabe lo que es un protector para el celular, ¿no? Por ejemplo, yo tengo En este Yo estoy usando una funda ahora mismo Pero pues vamos a probar Hacerlo con globos Tenemos aquí un paquetito de globos ¿De qué color quiero mi funda? Hoy vamos a elegir naranja Ok Feliz cumple Una vez inflado Tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que agarrar el celular Y lo vamos a pegar hacia el globo Y vamos a desinflarlo Hasta que cubra el celular Y se convierta en mi protector ¡Listo! ¡Oh, sí! Como primera instancia parece una buena idea Protege el celular Incluso parece una funda Y ahora que tengo mi celular protegido Vamos a escuchar un poco de música ¡Ay, qué bueno esto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Estoy viendo aquí mi micrófono! Y se ve bastante bien Le voy a tomar una foto ¡Oh, sí! ¿En serio? ¿Esta es la foto? Mi celular es indestructible Bueno, al parecer no lo es Protección a prueba de agua Para tu celular Con un Creo que el título ¿Qué? Exactamente lo que voy a hacer, ¿no? Es muy probable Que me quiten la monetización De este video Solo por esta escena Porque YouTube es bastante sensible Pero ni modo Así es esta escena Haremos un protector Para el celular Con un Niños pequeños ¿Qué están viendo? Si nos ofendan Voy a poner un Mario Bros aquí Niños, vean a este Mario Bros ¿Qué es un Ok? Es parte del video y ya La cosa es que con esto Supuestamente puedes hacer Un protector Para el agua Para tu celular Ya que pues no le entra Pero o sea Que en su sano juicio Se pone Se pone a investigar Y llega a esa conclusión Que con Vas a hacer un protector O sea Nadie Absolutamente nadie El lubricante Y no queremos que nuestro celular Se llene de lubricante Y que huela a hule Todo el día Eh, güey Porque tu celular huela Estamos ahora mismo En mi baño Donde procederemos A limpiar esta cosa Para darle El lubricante Te voy a explicar Para qué estas cosas Usan el lubricante Eso es un Mario Bros Meni Ya están grandes Para saberlo Vamos a proceder A limpiarlo chavos Ahora procederemos A secarlo en una toalla No tiene nada de malo Mostrar esta clase De cosas en videos Ya que pues Todo el mundo sabe Que existe Todo el mundo sabe Cuál es su uso Bueno Ahora lo siguiente Es algo bueno Lo seguiremos a meter Este joven Pero para qué Chucha lo vas a meter ahí No Terminaremos por Cerrar la parte de abajo Y listo Tenemos un celular protegido Y es completamente funcional Esto no parece una mala idea Vamos a decir Que tengo un poco de miedo A hacer esto No Oh, sí Oh, funciona Ya puedo ver memes Mientras me baño Guadalajara Esto no te servirá nunca de nada No mames No funciona Arreglar una pantalla No, pues O sea, no funciona Para proteger el teléfono De un putazo Pero sí para el agua No mames Buena En pasta de dientes De hecho, eso es una técnica oculta De hace años En esos tiempos de Playstation Los niños éramos Eh, imbéciles Y tratábamos un poco mal A los videojuegos Los cuales venían En formato de disco Y antes estos discos Eran muchísimo más fáciles De rayar que ahora Y era horrible Porque ahora Se instala el juego En la consola Antes de jugar Pero antes Yo en la Play Y era horrible Jugar con un disco rayado Imagínate ver a Tony Hawk Teniendo un ataque de epilepsia Porque tu disco está rayado Entonces alguien salió Con la técnica milenaria Uy, me pasó Hay un juego A mí me encanta Tony Hawk Uy, en la Play 1 Uy, valió verga No cargaba O se nos salía la patineta Y salió el muñequito Así como que Tenía un ataque Jajaja Qué tiempo aquello ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? No sé Pero funciona Era ese plátano Ahora que lo pienso Poníamos muchas cosas raras En los discos antes Y esas fueron las técnicas De nosotros Para jugar videojuegos No quiero saber Cómo le hacían nuestros papás Para solucionar problemas Del trabajo Carlos, mi floppy no funciona ¿Tú qué? Mi floppy, güey Es un floppy Está madre Ah, no sé Así que funcione, güey Así como Crema de afeitar, güey ¿Qué, güey? No sé, güey Solo funciona Puedo saber si es cierto Para este lifehack Oye, ¿saben? Yo me acuerdo Cuando mi hermana Usaba los disquetes Que son esas cosas Para hacer su trabajo De la universidad No mames Yo me acuerdo de eso Y me decía Pásame el disquetes Para llevarlo A la universidad Me siento anciana Pero sí estaba ahí Cuando ellos existían Un poco de pasta de dientes Se siente raro Un celular al cual Tengo un poco de rayaduras Que sean superficiales, ¿verdad? El lifehack consiste en Gastarte la pasta de dientes En el celular, ¿verdad? Vas a agarrar un Yo hice esto con mi teléfono Y ya vean lo que pasa Un poquito de tu café favorito Y le vas a echar tantito No, café no Un desodorante No importa la marca ni nada Y vas a tallarle Oye, no le eche eso Toda la mezcla, ¿verdad? Una vez hecho esto Lo vas a dejar Bien removido No, yo le eché crema de entrar Nada más No más No menos Bueno, han pasado 47 días Y estamos viendo el celular aquí Y pues No parece que haya funcionado esto Me siento estafado Hacer planas con muchas plumas Yo recuerdo que en mi primaria Me ponían esas planas Para escribir bien Y correctamente Lo que se me hace extraño Es que la gente de internet Propongan esto como un lifehack Ya que estás haciendo planas Es porque estás aprendiendo a escribir Por ende Eres imbécil Y si haces este tipo de cosas No aprenderás una mierda Vamos a ver qué tal Bueno, chavos Bienvenido a este nuevo tutorial Donde les voy a enseñar A hacer tareas rápidas Lo que necesitamos Va a ser un cuaderno Así como este En este cuaderno Vamos a hacer la tarea Y les voy a enseñar A cómo hacer trampa Y hacer planas Si no saben lo que es una plana Pues es muy fácil Son esas mujeres Que no tienen boobies Ni nada En esta ocasión Vamos a hacer las planas Que son tareas De que tendrás que escribir Lo mismo En todas las líneas Igual Pei, Sharpie, Chapupi, Chapo O como le quieras llamar Charpie Vamos a tener que quitarle La tapa a todos Una vez hecho esto Tenemos que pegarlos todos Con cinta de siva Pero no están derechos Para eso tengo esta cinta azul Muy bonita Ay Está bonita Entonces vamos a hacer esto Para crear un solo plumón Largote Ok Para crear una cinta Eso es Ya pero están todos muy juntitos ¿Eh? Como tiene su forma Y todo el asunto Ahora es cuestión de escribir Y en teoría Y si soy zurdo Mi mamá no me quiere En teoría podremos escribir Vaya vez Soy zurdo Mi mamá no me quiere Ay que sadwe En líneas diferentes Lo que sea que podíamos escribir Así que vamos a hacer una prueba Ok Ok Suscribe Vamos a volver a intentarlo Vamos a poner mi nombre Mi Esto es una estupidez Misa Esto es una idea pésima Vamos a escribir Vamos a escribir Willyrex No es por nada pero Escribir Este es un clásico Consiste nada más De ponerte un hoodie Al revés Y que el gorro Del hoodie Te quede En esta parte Y así poner palomitas Dentro del gorro Y poder tenerlas Las palomitas accesibles ¿Verdad? Aunque claro No entiendo Te puedes ahorrar De aquí A un plato Medio segundo Es un lifehack Completamente necesario Y todo el mundo Debería ponerlo en práctica Porque son tan flojos Wey Este es un lifehack Muy flojo Bueno Bueno para este lifehack Vamos a usar un suéter De estos Que tienen burrito Pero nos lo tendremos Que poner al revés O sea de esta forma Al hacer esto Tenemos un tipo Bolso de canguro A nuestra disposición Que también nos puede servir Como babero Donde depositaremos Estas palomitas Así que allá vamos ¿No les parece una idea excelente? Pero hay que ir al siguiente nivel Como buen mexicano Le tenemos que poner salsa A todo Así que ¿Por qué no? Vamos a ponerle salsa A nuestras palomitas Yo soy de esa clase De personas Que no le molesta Combinar las cosas Ya que todo se va a mezclar En la panza Y suponiendo que No Vamos a acompañar Nuestras palomitas Con un refresco También se puede ¿Por qué no? No o sea Esto ya Es multiuso De este pedo Hasta ahora esto parece Una idea excelente Oh no Oh Dios mío ¿Por qué hice esto? El Misa se hizo pipí Me quedé sin Sin life hacks Siento que mi vida Es mucho más fácil ahora Bueno chavos Esto ha sido el video de hoy Pero ¿Qué le pasa? ¿What the fuck? Pues con esto Me despido Recuerden suscribirse Y darle like a este video Si no lo han hecho Y pues chavos Soy Misa Me despido Adiós Adiós O sea Oye Hay life hacks Que son así Son tan Son tan Ay no man O sea Los del suéter Si ya se pasan De lanza O sea Bella Eso es flojera Ya eso es flojera Como que Yo me lo pongo al revés Y llevo las palomitas Es flojera chicos Eso es flojera Espero que pasen un bonito día O una bonita noche Y la pasen Lo súper chévere Les mando muchos besos Chao 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 Cuídense Y recuerden tomar agüita Vale Muchos besitos Precioso Cuídense mucho Bye Chau 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 Chau